Y hemos llegado, gente madermosa, al aeropuerto, cáncer a máximo, sueño máximo, es que encima estaba súper rayada porque teníamos que devolver el coche y estábamos llamando, no atendían el teléfono a los horarios de ocho de la mañana a nueve de la noche y digo, madre mía, ¿qué vamos a hacer? Y se ve que había esto aquí. Y yo no tenía ni idea, no sabía que había un buzón para devolver las llaves. Las metes aquí y caen para abajo. Y ahí están las llaves y ahí se quedan. Sé que la del Antonio ya está cogiendo las maletas. No sé si os dije, tuvimos que facturar otra maleta final. ¿Ves? Esto es el tercer set, mirey, ¿eh? Los retrovisores. Tira para adelante, tira, ¿sabes? Vaya cuánto ruido. Para adentro. Ya, si te hubieras dejado algo adentro del coche. Adiós. Estaba pensando si os había dado la cara o no, pero lo que pasaba es que todavía no he dormido. que, madre mía, os quiero grabar a mi suegra. Está, no, horrorizada no, mentira, si no os lo diría. Y está súper sorprendida porque hay una pareja enfrente de ella que se están besando, besando bien, bien. Besos de pasión. Y mi suegra está flipando. O sea, está mirando descaradamente, ¿eh? Y le está dando jodazos a Simo y Simo está muerto de la risa. Me hace mucha gracia. Porque en Marruecos no puedes ir besándote por la calle de esta manera. No, no se puede hacer. Ya de por sí, mi suegra siempre, siempre ha dicho que la primera vez que había visto a alguien besarse en la boca, un pico, ¿eh? La primera vez y la única vez de las personas que ha visto de las hombres o de la boca, pico, en su vida, que no fuera de ella, o entre niños pequeños, fue de Antonio y yo. Y ahora estoy viendo y me hace mucha gracia. A ver si la puedo ver. Sí, me está mirando. Bueno, por aquí tienen corasanes, galletitas, muffins, bocadillos. Por ahí hay un bocadillo de huevo. Lo acabo de visualizar. Ahí. Pero me voy a coger un corasán, ¿eh? Voy a coger dos pequeñitos. O uno grande. Uno grande. Yo acabo de ver un bocadillo de tortilla de patata. Ahí. Voy desde aquí. Me lo voy a adjudicar porque lleva más tanto tortilla. Hay gente más hermosa. Me han puesto café delito aquí. Pero es café con leche, café con leche, ¿eh? Madre mía, que cambio las manos cuando llevas las uñas pintadas. Que esto me lo voy a hacer aunque sea en Bélgica también, ¿eh? Y nada, tengo por aquí el bocadillo que me lo han tostado más. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Madre mía. Ya estoy a punto de llorar. Ya estoy a punto, os prometo que estoy conteniéndome de llorar. Porque no me quiero ir a Bélgica. María sin dramas, por favor. Sin dramas. Un tema de hermosas son. Me voy a echar un poco porque hay mucha gente que son las 10 menos... 20 de la mañana. Ya estamos a punto de enterrizar. He estado todo... Que hay alguien detrás. Tampoco nos voy a dar esto. He estado todo el vuelo dormido hasta ahora. Todos los vuelos he estado dormido hasta ahora. Ostras, la papada. La papada exagerada. De mis horas también he estado dormido. Bueno, cuando esté en el coche ya os cuento. Madre mía, qué frío hace. Estoy congelado. Es que encima no vengo con abrigo porque se me olvidó. Se me olvidó en Marruecos. Como hacía los calores, pues es algo que no eche de menos. Y estoy muy triste. Todas personas que han ido bajando del avión directamente han bajado al avión y directamente se iban poniendo la chaqueta. No sé qué grados tendremos, pero tendremos, no sé, 9 grados hechos por ahí. Ah, cuando son bultos lo ponen adentro. A ver si viene rápido porque siempre viene mi maleta la última. Siempre. O se pierde. Tenemos tres, ¿verdad? ¿Siemos pacturadas? Sí. 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 ¿Usamos orden? Sí. ¿Qué? Pobre. También un amigo del Antonio a recogernos. Así nos evitamos el... Ay, qué espesura. El autobús, que el autobús son dos... ¿Eh? El tren abajo. Ah, el tren. Normalmente sí. Bajo abajo, bajo... El tren. Y luego el tram. Así que nos evitamos en coche que es una hora y media, ¿no? Sí, una hora y media. Y si vas en tren, pues tren, tram y caminar. Así que nos libramos un poquito, gente madernosa. A ver, me estoy preparando psicológicamente, porque ya me han avisado, de que está la casa, que me prepare. Y estoy, pues bueno, estoy... No tengo que estar enfadada, porque ya les he dado a mis hijas una carga muy grande. Y con que hayan estado bien todos, porque estar a cargo de mis hijos, de todos mis... De mis cinco hijos, por mucho que sean dos, es complicado, es un tema de la hermosa. Nadie ha ido y venido porque tenía que hacer cosas, pero Mariam se ha quedado todos estos días. Y, ¡buah! Ya me dijo... Me dijo que no va a tener hijos. Que ha quedado traumatizada. Yo pienso que sí que lo es. ¿Lo es? 61... 53... Termina en 59. Sí. ¿Lo es? Ah, amigo. Tú me decías, Antonio, que no... Mira, esto también es nuestro encima. Sí. Pesa un montón. Y la de atrás también. Yo pesco la última. ¡Ay, las chuches! Jejejeje. ¡Ah, Jandula! Ya podemos marchar. Ya que estábamos camino a casa, me ha dicho Simo de pasar a una carnicería a comprar algo de carne, porque tengo el congelador que no hay nada. Y mira que le he dicho, ¿eh? Que le he dicho que tu madre estará cansada y que los momentos, pues bueno, se ha empeñado y digo, bueno, vamos a ir y así tenemos el congelador lleno. Y la verdad que esta carnicería, hemos parado en gente. Esta carnicería es un poco más cara de la que vamos siempre, pero tenían un montón de cosas y tenía todo súper buena pinta. Y todo lo que hemos comprado, que hemos comprado salchichas, ternera, pollo, pechuga de pollo, hemos traído embutido, todo lo que hemos traído estaba buenísimo. Es una carnicería que lo recienta gente turca, de Turquía. Ya os digo, lo tenían todo un poquito más caro de lo que yo conozco, pero todo estaba buenísimo. No había nada que dijésemos, uy, no, esto no, 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 buenísimo. Todo lo que hemos probado que ya hemos comido estos días, ya sabéis que voy con un poquito de atraso, todo lo que hemos ido comiendo estaba todo buenísimo. Hay hogar, dulce hogar, gente madre hermosa, en la creciente mocollón. A ver si abre esta gente. Hace un frío. No abre nadie. No, no. Si. Se. 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 ¿Están matando tus hermanos? No, no. ¿Hacen lo que vivo yo todos los días? ¿Pues el pijama? Hay gente para hermosas baguerías máximas por aquí. He vendido un coche a colegios, creéroslo. Y nada, me voy a por las niñas, están a dos minutos de salir. Y me voy a Carrefour por cosas para hacer para alistar. Tengo carne que ya hemos comprado, pero me hace falta, ¿cómo se llama? Leche y cuatro cosas. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Hola, Yurín. Un bebé. ¿Has visto un bebé? Dame un abrazo. Mamá. Mamá. Hola, cariño. Hola, cariño. Hola, cariño. ¿Dónde está, muéma? ¿En casa? ¡Chosa! Ah, pues yo le he hecho un brinche. ¿Te he hecho un brinche? Sí, pero no escondiendo. Ya, fíjate. Toma. ¿Qué sucede? Mamá. Mamá, ¿qué tiene que ser? ¿Por qué va? Yo le he hecho un bebé. No, 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 no. No suenes, ¿eh? ¿Qué? Mamá, no digas que estoy aquí, ¿ok? Sí, sí, no la hagas... No, que la puedes asustar. Sí, está cansada. La puedes asustar, es verdad. Quita. Pasito, por si está dormido. Quiero ver yo. Uy, quiero que se mata. Está dormida, está dormida. Está dormida, déjala dormida, dice. Quita. No la has visto, la de aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está ahí? ¿Quién está ahí, Judy? No me interesa. ¿Qué pasa? Mia, Mia. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un knuff. Dale un abrazo, Judy. Dale un abrazo, dale un abrazo. Dale un beso. 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 ¿Qué ocurre? No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 ya sabéis que aquí llevamos los ritmos diferentes y quizá al mediodía, por ejemplo el miércoles, ¿no? el día de mierda en México, hago arroz a la cubana por ejemplo, yo sé que arroz a la cubana a mi suegra, yo no sé cómo se lo tomaría no quiero verme en en la obligación de parar todo porque, primero de todo o sea, de verdad que os estoy hablando como he hablado a mi cuñada por supostísimo que mi suegra bueno, esto ya lo voy a decir luego porque esto ya también será por sentado pero bueno no necesito más peso en mi vida no necesito más cargas en mi vida no necesito, al igual que también os digo que yo no espero nada de mi suegra, o sea, yo no espero que me quite nada de peso en mi casa a sabiendas que sé que me lo va a quitar lo sé porque la conozco, mi suegra es una persona muy fuerte mi suegra es una persona que en el tema de las labores del hogar del tema de las peleas de los hijos no hay persona que tenga más simpatía que yo haya conocido que tenga más simpatía que mi suegra porque mi suegra ha vivido esto mi suegra, yo cuando le cuento las peleas de mis hijos cuando le cuento las ruinerías que tengo y todo eso mi suegra me lo dice yo ya he vivido este infierno me dice, no te piensas que me voy a escandalizar y yo le he dicho digo, yo grito como una cosaca yo grito, yo me enfado yo incluso llego a llorar me dice, todo esto que tú me estás diciendo me dice, primero de todo ya lo he vivido segundo veo a gente que está viviendo esto a día de hoy digo, es que no quiero que pienses que 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 me estoy compartiendo así porque tú estás aquí y porque me estás dando más trabajo estoy más estresada y por eso estoy mal no mi vida día a día es así yo no quiero hacer nada de más porque está mi suegra para que no sea nada ficticio o sea, yo como si hubiera venido mi madre mi suegra al fin y al cabo cuando en el pasado yo me quedé desamparada y mi suegra se convirtió en una madre la verdad y la sigo viendo como una madre entonces yo lo que no quiero es que porque esto pasa, ¿no? cuando tenéis a alguien en casa yo no sé si mi suegra se va a quedar dos semanas dos meses o cinco meses no lo sé entonces yo quiero yo quiero estar con ella y ser con ella lo más natural o sea, lo más natural no como soy yo como soy yo si tengo que gritar, gritaré si tengo que enfadarme, me enfadaré y si hay ruinas pues van a haber ruinas y no quiero que mi suegra se piense en ningún momento de que yo me quede aprovechar de ella yo le he dicho si tú ves que la cocina se va a dormir echa un asco pues no penses que lo estoy haciendo para que para que para que tú te levantes a cero porque es que esto es mi día a día y mis coñades se me dijeron me dice mira María mi madre es de las personas que si ella se ve con ganas con fuerza y le apetece se va a levantar a hacerlo te guste o no te guste dice porque esto no solo lo hace contigo lo hace con sus hermanas lo hace con sus sobrinas cuando 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 la hermana de Simo estaba casada también hacía lo mismo se iba a su casa y se tapa la cocina por recoger y a ella le apetecía le daba la gana y y surgía pues le recogía la cocina digo pues que yo no quiero que ella se siente en ninguna obligación porque yo tampoco me quiero sentir en ninguna obligación de nada o sea quiero que sea algo mutuo de por ejemplo yo que sé si a mi suegra sé que le gustan mucho por ejemplo los garbazos por decir algo y sé que no toco garbazos pero a mi me va a gustar hacer garbazos porque sé que le gusta y sé que le va a complacer y sé que le va a encantar pues lo voy a hacer pues por ejemplo si a mi suegra a mi suegra le gusta mucho doblar la ropa seguro que le vais a ver algún día doblar ropa yo sé que por ejemplo mi suegra es de las personas que si ve que está recogiendo ropa de la cuerda te dice dame dame la ropa y te la doblo y ella se senta en el suelo se senta en el sofá y va doblando ropa y te la pone toda la cesta y tú directamente la tienes que subir y la subes y la colocas ¿no? yo quiero que sea yo creo que la convivencia y todo lo que lleva a la convivencia comidas que hacerles del hogar compras yo quiero que ella se sienta como como que va a vivir siempre con nosotros que no es algo temporal y creo que es la única manera de que esto salga completamente bien y yo sé que las convivencias no son fáciles yo lo sé que no son fáciles yo por supuesto yo no quiero darle no voy a darle ni quiero darle ni quiero que mi suegra se sienta sienta que tiene ningún cargo encima de ella por supuestísimo que no también os digo cualquier cualquier cosa que mi suegra quiera facilitarme por supuestísimo también será mi bienvenida y viceversa a mí si mi suegra me viene y me dice mira María esta bandeja de la acción me gusta mucho y me gustaría llevarlo a mi familia al pueblo yo se lo compro a mí que sienta que mi dinero es su dinero que sienta que lo que hay en la nevera es de ella porque estas cosas quizás es que claro yo no conozco muchas personas españolas que hayan convivido con sus suegras pero sí conozco muchas personas marroquíes que han convivido con sus suegras y la verdad que el 80% han terminado como el rosario de la aurora porque empiezan los problemas por estas cosas pequeñas por el simple hecho de que yo que sé es que hay cosas en Marruecos que tú no puedes hacer está cambiando mucho Marruecos por ejemplo me voy yo con mi marido y mi marido me compra un pañuelo a mí no está bien visto de que mi marido me compre a mí un regalo y que no sólo compre a su madre si está viviendo en el mismo sitio o si te lo hace no lo tiene que ver es algo que está cambiando y ahí mi suegra no es de estas pero yo es algo que yo directamente evitaría vale os lo juro que la felicidad que siento de tener a mi suegra en casa es algo que me lo llegan a decir hace unos años y me hubiera causado rechazo os lo digo así porque nuestra relación no siempre ha ido bien ha habido temporadas donde la relación se ha enfriado mucho sobre todo relacionado con YouTube pero ahora mi suegra me lo dice me dice es que yo nunca te había visto ni tan feliz está sonando la tripa disculpad mi suegra me dice nunca te había visto tan feliz tan activa tan 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 desbordante de energía me dice te veo súper feliz y saben saben que esto es a raíz de que yo estoy trabajando y y se han dado cuenta de que hay cosas que hay que ceder en esta vida yo también he cedido muchas cosas y ellos también han cedido y una de ellas es aceptar de que de que de que llevo la vida pública que en Marruecos es esto algo que hace unos años lo veían mal incluso por el tema del mal de ojo y todo esto pero es que ahora ahora yo por ejemplo que estoy hablando con mi suegra e incluso familiares de Simo que también tienen canales de YouTube y me ha dicho que ahora mismo tener un canal de YouTube es como tener una tienda que es algo que cada vez abunda más y sabéis que tenía la necesidad de contaros eso tengo la necesidad de que esto sea un bien para mí tengo la necesidad de que esto sea un bien para mi suegra tengo la necesidad súper súper fuerte de que mi suegra esté a gusto aquí tengo la necesidad de que yo esté a gusto tengo la necesidad de que de que de que Simo no se vea en trifugas porque yo he visto trifugas de de el marido de de no saber de qué parte ir por eso yo he aclarado todo esto con con mis cuñadas con Simo he tenido conversaciones también conversación con mis hijos de que podríamos aprovechar de que está la abuela aquí pues a empezar a hacer cosas de que no hacíamos antes empezar a evitar peleas empezar a evitar discusiones tontas ya que está mi suegra esto lo tendríamos que hacer sin que estuviera ella pero a veces pasan cosas en la vida que te que te que te hacen tomar que te hacen cambiar la actitud ¿no? y si esta actitud va a ser algo a mejor ¿por qué no? y mis hijos pues están súper contentos de que ha venido su abuela todos todos bueno la yugina todavía no sabemos su 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 manera de verlo me imagino que bien o al principio no tan bien y luego irá mejor no lo sé Simo por supuesto claro pensad que Simo lleva muchísimos años fuera de Marruecos y para él esto es un sueño esto es un sueño para él tener a su madre en casa y no va a venir una semana bueno que aguante yo espero que aguante mucho y que esté muy a gusto y que el día que se tenga que ir que no quiera irse ojalá que el día que se tenga que ir no se quiera ir y y no sé pero siento que esto va a salir súper bien y yo os digo unos años atrás un par de años atrás esto yo no lo hubiera visto no lo hubiera visto creo que no lo hubiera hecho directamente así que nada gente más hermosa este es el sentimiento que tengo de verdad si 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 habéis convivido con vuestra suegra si conocéis a alguien que haya vivido con vuestra suegra me encantaría que me lo contarais cómo ha ido cómo no ha ido qué precauciones habéis tomado aconsejadme yo acepto los consejos que me digáis María pues mira intenta no tocarle la ropa o María si ves que a tu suegra yo que sé ahora no me va a venir nada a la mente pues si ves que a tu suegra no le gustan los nuggets pues intenta evitar hacer nuggets o si haces nuggets pues haz una cosa de más una tortilla francesa para ella y así pues tienes la fiesta en paz decidme en qué cosas cederíais en qué cosas no cederíais decidme lo que os leo yo sé que me he alargado mucho pero tenía ganas de tener esta conversación con vosotros y con vosotras disculpad que os he grabado más gente madre hermosa ya sabéis me he liado en la cocina pim pam pim pam pim pam hacer cosas he hecho un poquito de gachas ese pan relleno ya lo tenía que lo habían traído los vecinos las mini pizzas que nos habían dado en un momento he hecho unas berenjenas rellenas hervido huevos tenía también por ahí por ahí unos argallis que también me habían dado en un momento mi suegra ha hecho la ensalada de pepino tomate y cebolla en un momento también una ensalada de pasta así que nada gente madre hermosa creo que vamos a ir despidiendo el blog hasta aquí muchísimas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia ya sabéis que formáis parte de nuestro día día a día y que sin vosotros esto no sería igual así que os voy a dejar a todos y a todas como siempre bajo la protección de Allah a salam alaikum desde una super pues ahora mismo gente más hermosa que deciros muy fría muy fría fría congelada y dicen que va a llover y lluviosa Bélgica assalamualaikum